¿Qué está filmando? Bueno, ¿cómo te va? Atorrante, vago, no te gusta laburar. Atorrante. Fíjate lo que estoy haciendo. ¿Ves lo que es esto? Estos son tallarines caseros. Llevan medio kilo de harina, tres huevos, un poquito de aceite y un chorrito de agua para igualar porque la fórmula sería un huevo cada 100 gramos de harina. ¿Viste? Vago, atorrante. Mirame, yo estuve trabajando todo el día. Compré eso, mirá, medio paquete de harina, así que gasté 13 pesos. Fui a una carnicería que hay aquí, que vende un poco más económico, vamos a reconocer, pero compré un poco menos de un kilo de menudos, que vale 20 pesos el kilo. Así que ahí van 20 más 13, son 33. La misma edad de Cristo, es lo que estoy gastando, y un puñadito de carne molida, que ya lo tenía, así que no nos vamos a contar, o ponle un poco. Quiere decir que, ponle que gasté 50 pesos. ¿Sabés cuánto vamos a comer acá? Vamos a comer bien, ¿eh? Vamos a comer 5 personas, porque yo vivo con mi señora, mi nene y mis dos hermanos. Entonces yo gasté 50, y ponle 60 pesos a torrante, vago de mierda. Yo también estuve trabajando todo el día. Sin embargo, vengo y hago los tallarines. ¿Eh? A torrante, vago de mierda. Tengo una quintita ahí, que también le estoy poniendo pimiento, le estoy poniendo lechuga, todo eso. Así que no me venga con emergencia alimentaria. Kirnerista. Kirnerista de estiércol, porque voy a utilizar. Mi señora me pidió que fuera educado. ¿Cómo no? Ídolos estercolizos, dice la Biblia. Ídolos estercolizos. Eso es lo que tienen ustedes. Los Kirner, Alberto Fernández, el Pata Medina, los Moyano, todo el sindicalista, el sindicalismo basuriento de la Argentina. Toda esa porquería. Y vos lo vas a votar. Vos lo vas a votar a torrante de mierda. Vago de mierda. ¿Por qué no pones un poco los testículos? Porque mi señora me dijo que fuera educado. Poné un poquito los testículos y laburá. Laburá, torrante, laburá. Y si te da un poquito la cabeza, bótalo a Macri. Bótalo a Macri. No seas infeliz. Pensá un poco en tus nietos. En tu familia. Pensá un poco en tus hijos. A torrante. Vago. Vago. A mí nunca me dieron nada. 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 Vivimos toda la vida trabajando. Toda la vida trabajando. Y nunca le pedimos nada a nadie. Entonces, por lo tanto, te doy este mensaje. Vótalo a Macri. Vótalo a Macri. No seas barro. A torrante de mierda. A lo mejor... Ay, se me escapó una. A torrante de estielco, te voy a decir. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, te dejo este mensaje. Vótalo a Macri. Vas a tener que trabajar. Vas a tener que hacer tallareño. Fíjate vos. Mira vos. Porque es más lindo ir al restaurante y ahí en Unesas te van a estar 500 mangos, 600 como baratos para que vos comas tranquilo. Pero entonces no te va a alcanzar la plata. Y si compras un coche nuevo, vas a tener que pagar la cuota. Entonces, razoná. Pensa un poquito. El comunismo no sirve. Es el capitalismo lo que lleva al progreso de las naciones, al progreso de la gente, al progreso del mundo, de tu futuro. Vótalo a Macri, boludo. Uy, disculpame. Testículos grandes. Hasta luego.